A ver si te fijas por donde caminas, animal. Un día mató enfrente de mí a un indio por unos cuantos pesos. Después obligó a Juana de Fonserrada que le vendiera sus tierras. Usted, Pedro de Soto, va a pagar por aquello, por esto y por todo lo demás. Al único rey a quien se debe obedecer... ...es al rey de España. El pueblo sabe que el precio es muy caro, pero lo paga. ¡A la libertad, muchachos! ¡Elén por la libertad! Sangre de hermanos se derrama. Convirtiéndose en un juego de libertad. Que está siempre vivo. La Antorcha Encendida.